Estaba en el Auction revisando vehículos y me he topado con esta Bronco y quise revisar cuáles son las funciones en 4x4 de R-Wheel Drive, 4-Wheel Drive y me llevé una gran sorpresa porque no sabía que tenían tantas cosas, tantos modos de manejo. Vamos a revisarlo. Bueno, una 2021 con 2.900 millas. El año anterior ya tenía unos cauchos espectaculares. Bastante grandes, por cierto. Vamos a ver, nos metemos. Vean qué bonitas las pantallas, cómo te muestran cosas mientras está encendiendo el vehículo. Bronco 2021, qué hermoso, ¿no? Ok, quiero entonces mostrarle el selector de 4x4. Aquí está en 4x2 en este momento, pero también tiene 4x4 inteligente. Es decir, que va a aplicar la función de forma inteligente. También tiene la High y tiene la lenta, la que es de fuerza. Pero también tiene aquí bloqueadores de diferenciales. Podemos bloquear el diferencial de adelante nada más o bloquear el de atrás. Pero este realmente no sé a qué se refiere. Si ustedes pueden comentar, por favor, y me dan una idea a qué se refiere esta función de acá. Pero no nada más eso, sino que también aquí tiene modos de manejo. Seleccionar modos de manejo. Quiero mostrárselo. Está en Echo. Podemos hacerlo normal. Vamos a ver. También lo podemos colocar como Sport. Y ahí está pasando a 4x4. Y también tiene aquí de este ladito la cantidad de millas por hora, de millas por un balón que está consumiendo. Y ahí ya dice que está en 4x4. Pero quiero enseñarles también que tienen la función Slippery, que es para nieve. Función para Mood o Rústico. Vamos a ver qué otras funciones tienen. Ah, está bloqueando el diferencial en la parte de atrás. Es 4WD también, pero bloquea atrás. Wow, qué tal. El agarre que debe tener este camioneta en su vida debe ser bueno. Increíble. Zen, que es, ¿cómo se llama? Harina. Harina. Vamos a ver qué otro más tenemos. Baja, no sé a qué se... A qué se refiere baja. Debe ser un tipo de terreno que existe. Baja. Bueno, ese es el último. Bueno, yo de verdad me quedé sorprendido en la cantidad de formas en que este vehículo puede estar en 4WD. Esto me sorprendió mucho porque usualmente estos carros son 4x4, pero también tiene la función de AWD. Significa que lo va a utilizar, pero de una forma inteligente cuando lo necesite y con tracción inteligente en las 4 ruedas. ¿Qué tal? Del resto veo que tiene agarraderas por todos lados, en los dos lados. El carro no es tan bonito. Es un vehículo rústico totalmente. Me gustan los asientos. Tienen camuflaje acá. Y me di cuenta que tenía solamente dos asientos en la parte, en la segunda fila de asientos. Bueno, una locura, ¿no? Y yo siempre pensé que estas camionetas iban a ser un poco más grandes y en la vida real son pequeñitas, son bien pequeñas. De hecho, esas ruedas se le ven grandotas. Es por eso, porque ella es bien, bien pequeña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!